Hola, bienvenidos a estos diálogos de Minuto30.com, a través de Minuto30 Televisión, con los personajes de la política regional, local y nacional, hoy con el presidente del Consejo de Medellín y candidato nuevamente al Consejo de Medellín, el doctor Fabio Humberto Rivera, Partido Liberal número 5, en esa lista abierta del Partido Liberal. Doctor Fabio Humberto, muy buenos días. Muy buenos días, los saluda L5, Fabio Rivera, por eso de la democracia le ponen nombre distinto, la notaría nos da un nombre que ya es diferente, ya no es Fabio Rivera sino L5. Así que a usted, Cristian, a Minuto30, gracias por la oportunidad. El doctor Fabio Humberto Rivera viene de ser ya concejal durante tres periodos consecutivos, fue diputado a la Asamblea Departamental antes de ser concejal de Medellín, se amañó en el Consejo de Medellín, le han ofrecido que sea candidato al Senado, que sea candidato a la Cámara, inclusive lo han perfilado para que sea precandidato a la Alcaldía, pero él no se mueve al Consejo de Medellín. ¿Por qué le gusta tanto el Consejo, doctor Fabio Humberto? Cristian, hemos logrado con nuestras propuestas, con nuestros sueños, influenciar en qué invierte la platica Medellín desde el lado bueno, desde el lado positivo, porque también muchas veces se despilfarra por parte del Estado. Fabio Rivera, y usted es testigo de ello, fue quien propuso en el 2010 cuando se acabó el primer fondo de BKCPM que había propuesto previamente Sergio, propuso que quedara el fondo de BKCPM como política pública. Luego Aníbal Gaviria lo lleva al plan de desarrollo y al acabarse el plan de desarrollo de este gobierno, Fabio Rivera vuelve y presenta un proyecto de acuerdo que hace que el fondo de BKCPM permanezca en el tiempo, que haya a futuro garantía de que nuestros jóvenes, ya incluyendo el estrato 4, también vayan a ser becados para educación superior. Pero también recuerde, Fabio Rivera propuso gratuidad en la educación que se convirtió en realidad, Fabio Rivera propuso las olimpiadas del conocimiento que también son un hecho, propuso el plan maestro de educación para mejorar escuelas y colegios, propuso el plan de infraestructura para hospitales de metrosalud, se han hecho con esa propuesta, nuevo el de Santa Cruz, la piloto en Manrique, el Hospital Infantil Consejo de Medellín, la de Castilla se hizo nueva, estamos a portas de entregar la de San Cristóbal. Y tengo que ser claro, eso no se ha hecho con plata mía, con los impuestos que pagamos todos, pero sí con la influencia, el voto, la propuesta, la iniciativa de Fabio Rivera. Bueno, doctor Fabio Humberto Rivera, y para este próximo periodo, ¿en qué temas quiere trabajar, en qué propuestas nuevas usted cree que es necesario trabajar en el municipio de Medellín, insistimos, luego de tres periodos en los que se han logrado todas estas políticas públicas y toda esta gestión que usted nos ha mencionado? Cristian, la ciudad tiene varios retos y los próximos alcaldes, no solo el de este periodo, el de varios alcaldes tiene varios retos. Uno, el tema de desempleo en Medellín, para mí es el más importante, el desempleo y la informalidad en el empleo, es que el 33% de los medellines trabajan con un empleo informal, independientes, muchas veces, muchas veces no, sin prestaciones sociales, sin garantía de un empleo permanente, y el 10% de los medellinenses están sin empleo, los que están empleados, ahí hay que luchar mucho por el empleo decente, un empleo que tenga prestaciones sociales y ojalá que dignifique al trabajador. Primer reto. Segundo reto, el tema de seguridad. La ciudad percibe diferente el tema de violencia y el tema de seguridad y a veces nos enfrascamos en el debate. Medellín sí ha mejorado en el tema de violencia, que haya menos heridos por armas cortopulsantes, que haya menos heridos por bala, pero también que haya menos homicidio, ese es un logro de esta sociedad que se debe a muchos y que tenemos que estar orgullosos de ello y tenemos que seguir dándole duro para que disminuya más el número de homicidios de la ciudad de Medellín. Para que lleguemos a tasas como la de Chile, de 4 o 5 homicidios por 100 mil habitantes, aquí todavía este año vamos a estar más o menos en 16 homicidios por 100 mil habitantes. Pero el otro tema, en donde todavía la ciudadanía no lo percibe, pero porque se ha empeorado en algunos frentes, es el tema de seguridad frente a los atracos, los robos, los atracos, por ejemplo, a residencias en el poblado, agobian a los ciudadanos del poblado, el atraco en los semáforos cuando te roban el reloj, cuando te roban la cartera, el bolso de la dama, cuando va manejando en el semáforo le quitan todas sus pertenencias. Ese tipo de delincuencia hay que combatirlo con mayor inteligencia y mayor severidad. Tercero, el tema de movilidad. Medellín ya tiene 1 millón 200 mil habitantes, 1 millón 200 mil vehículos, habitantes tiene cerca de 2 millones 400, y ese millón 200 mil en Medellín está generando caos. El día que hay un accidente, ese día se bloquea todo un sector, se bloquea toda una comuna. No hay forma de crecer presupuestalmente tanto las vías, por lo tanto va a haber que regular mucho en materia de motos. Yo no tengo nada contra los motociclistas, creo que es un derecho legítimo a movilizarse en moto, pero creo que ellos también tienen obligaciones con la ciudad en materia de cómo manejan, con qué cultura manejan, cómo respetan o no respetan las normas de tránsito. Ahí hay un gran debate que la ciudad tiene que dar. En tercera instancia, la ciudad tiene que ser sustentable ambientalmente, en cuarto, porque ya había planteado empleo, seguridad, movilidad, sustentabilidad ambiental, y las políticas sin llegar al asistencialismo como estamos llegando, porque también hay que hacer un debate en la ciudad, si estamos construyendo o ayudando a que se formen familias irresponsables frente a sus hijos, analizar mucho el asistencialismo, si hay que subsidiar con mucho programa social mientras persista el desempleo de la ciudad de Medellín. Bueno, doctor Fabio Rivera, en esta ocasión va en llave a la Asamblea Departamental, no con un candidato del partido de participación liberal, que es el matiz liberal que lidera precisamente el doctor Fabio Humberto Rivera, no va con Jaime Garzó, no va con ninguna persona de allí, va con Hernán Torres, del equipo de la Universidad de Medellín. ¿Por qué decidieron hacer esa alianza y no sacar, digamos, ese candidato propio de participación? La verdad, Cristian, es que todos los candidatos que yo tenía dentro del movimiento participación liberal que Fabio Rivera preside, se aculillaron, les dio cutucuto, como dicen los campesinos, las abuelas, les dio miedo. Algunos porque consideraron que ya ellos habían aspirado a Cámara, otros porque no quisieron renunciar a los cargos que tenían para aspirar, o sea que tuvimos la posibilidad de sacar diputado y con gran probabilidad de sacarlo porque dos grandes electores de la Asamblea, como son Héctor Jaime Garro y Adolfo León Palacio, que son las primeras votaciones de Asamblea dentro del partido liberal, se vienen para el Consejo. Así que teníamos toda la opción de sacar candidato a la Asamblea. Como no lo logramos, conversamos con varios grupos, conversamos con el grupo de Envigado, con Jairo Roldán, con John Jairo Roldán, conversamos al final con la Medellín y les vamos a apoyar al candidato de la Medellín, pero dentro del partido liberal, a Hernán Torres, él es 62, dentro del partido liberal. Bueno, Alcaldía de Medellín, usted es uno de los concejales que viene trabajando fuertemente por la candidatura del doctor Eugenio Prieto, que es el candidato del partido liberal, candidato oficial. ¿Cómo viene ese trabajo del doctor Eugenio Prieto precisamente? Primero es que lo veo conociendo, reconociendo y trabajando duro el territorio y las comunas. Está yendo a los barrios, a los corregimientos, se está sentando con los líderes, se está construyendo con ellos, está legitimando con ellos los planes zonales y los planes locales de desarrollo de cada una de las 16 comunas y 5 corregimientos, legitimador de procesos de participación ciudadana para gobernar desde el territorio. O sea, que veo un candidato muy fuerte desde los respaldos ciudadanos, así solamente cuente con un aval, como cuenta también con un aval el del Centro Democrático, como cuenta con un solo aval Firmas Federico, como cuenta con un solo aval fuerte el mismo Alonso Salazar, el único que tiene varios avales, es rico. Eso en materia de maquinaria lo hace más fuerte. La diferencia la va a ser, ¿para dónde va a enfocar la intención de voto los ciudadanos? Que en Medellín el voto de opinión es muy fuerte frente a candidaturas a alcaldía, no así frente a candidaturas a consejo donde son mucho de estructura política, de logo, de cuántos tenemos en cada barrio, de qué líder me trabaja en San Antonio, de qué líder me ayuda en el poblado, el de alcaldía es cómo se comportan, cómo responden en los foros, cuál la embarra más, cuál la embarra menos, cuál se muestra más seguro para resolver los problemas que antes planteé en la ciudad de Medellín, cuál va a fomentar más la cultura, cuál va a tener como instrumento, cómo es estructurante de ciudad la educación, pero no la educación per se, sino con pertinencia y con calidad, cuál va a trabajar duro fortaleciendo los 6, 7 clústeres que tiene Medellín como vocación económica para que se genere crecimiento económico en la ciudad y por lo tanto empleo. La ciudadanía, Cristian, empieza a mirar y por eso yo he dicho hacia el 10 de septiembre ya estarán en la recta final los dos finalistas. De pronto dudas con un tercero que esté pegado ahí, pero ya se sabe quién es Nairo Quintana y Chris Froome, ya se saben cuáles son y por lo tanto los otros de persistir serían otros intereses porque sabrán desde ese momento que no hay opción. Cuando hay alguien en encuestas con un 30% y hay alguien en encuestas con un 5% de manera sistemática, ese del 5% tiene que entender, apague y vámonos. Si no entiende es que quiere simplemente irse hasta el final para hacerse contar, pero no porque tenga vocación de poder o porque considere que va a ganar. Bueno, y el tema este del que tanto se ha hablado de una alianza de unidad nacional, definitivamente no, o sea, en Bogotá tampoco hay unidad nacional, en Cali tampoco, y en Medellín tampoco hubo, ¿o cómo la dice usted? Mire, la candidata a la gobernación de Cundinamarca tiene a todos los partidos, hasta a Centro Democrático, porque además Álvaro Uribe es muy amigo de la candidata a la gobernación. Así que eso que fue una pretensión en política es muy difícil. En el país hay candidaturas a alcaldía con el respaldo del Partido Liberal y de Centro Democrático en algunas ciudades del país, liberales y seguidores de Uribe apoyando un mismo candidato. O sea que no hay uniformidad, ni tampoco hay un libreto, ni la Constitución obliga a que los partidos que apoyan al presidente en Bogotá tengan que estar al unísono en las regiones acompañando entre ellos mismos los candidatos. Además esto no es disciplina para perros. Yo creo que las coaliciones se hacen por ideología, programáticas, por propuestas, por intereses colectivos de beneficio común para la comunidad y qué candidato tiene perfil, tiene méritos, pero méritos de capacidad como gobernante, también méritos éticos para gobernar a una ciudad como Medellín. Ahí son los ciudadanos los que van a definir. No son tanto si los dirigentes políticos deciden para dónde va el voto, porque gracias a Dios la gente hoy sabe seleccionar, sabe escoger y está estudiando los programas de los candidatos. Bueno, Gobernación de Antioquia sigue en el panorama ya más despejado, donde hay tres candidatos, uno muy fuerte que ustedes están apoyando, que es el doctor Luis Pérez Gutiérrez del Partido Liberal. Creo que varias cosas. Siendo muy buen candidato Federico, yo conozco a Federico, fue gerente de Empresas Públicas, creo que la campaña de desprestigio contra Luis Pérez no les funcionó. Luis Pérez es un hombre visionario y eso se lo reconocen los medellinenses. Los antioqueños quieren también que esa visión que él tuvo para transformar Medellín, porque es uno de los que le ha apostado a la transformación de Medellín, lo hizo también Fajardo, lo hizo Alonso, lo hace Aníbal. Antes de Fajardo lo hicieron Juan Gómez, lo hicieron otros gobernantes. Es que Medellín pareciera que algunos creyeran que nació con Fajardo y eso es paja. Fajardo hizo un buen gobierno, pero no es el transformador de Medellín. El metro es de antes de Fajardo, Empresas Públicas es de antes de Fajardo, Plaza Mayor es antes de Fajardo, Metro Cable es antes de Fajardo, la primera biblioteca es antes de Fajardo. Así que no pueden seguir diciendo que ellos son los buenos, son los ungidos con la bendición del Espíritu Santo. No, aquí es qué propuestas tiene cada uno y los ciudadanos vienen tomando como positiva las propuestas de Luis Pérez. Por eso, además por el apoyo y el respaldo de los grupos políticos, es más el respaldo ciudadano que ha encontrado Luis Pérez a un hombre de propuestas, a un hombre de iniciativa, pero además que es capaz de sacar esas propuestas adelante. Bueno, doctor Fajardo Humberto Rivera, finalmente, invita a la gente a votar por Fajardo Rivera, ¿por qué deberían votar nuevamente por el L5? Hablamos del Partido Liberal, número 5 en esta contienda para las elecciones territoriales y dónde lo pueden localizar redes sociales y todo eso. Usted es un testigo de ello, pero no lo quiero poner ahí, en ese campo. En ese campo, no se han calificado consejo visible, no se han calificado concejales, inclusive, como una de las mejores propuestas al consejo, la de Fabio Rivera. Lo que les prometo es que los próximos cuatro años voy a trabajar duro, como lo he venido haciendo toda mi vida, en todos los frentes donde he estado. Cuando fui director de Bienestar Familiar, traté de ser el mejor director de Bienestar Familiar, pero no para yo salir en los medios de comunicación, para que les fuera bien a esas comunidades que dependen de Bienestar Familiar. Cuando fui diputado, traté de hacer una muy buena diputación en beneficio de los antioqueños. En los 12 años de consejo, he tratado de ser muy buen concejal en beneficio de las comunidades. Por lo tanto, los próximos cuatro años tendrán a un concejal dedicado a toda la cosa pública, dedicado a solucionar problemas de ciudad. Para el poblado, desde minuto 30, que está en el poblado, es decirles, mire, ustedes han hecho un sacrificio, ustedes han hecho un gran aporte. Yo sé que a ellos no gusta pagar valorización, sé que pagar impuestos es tedioso, pero las obras se están viendo. Lo que les prometo, como Fabio Rivera, es que voy a trabajar duro para que el próximo alcalde no vaya a hacer ninguna obra en el poblado por valorización. Que haga las obras que necesita el poblado sin valorización, para que busque otros instrumentos de gestión, para que el alcalde próximo busque otros instrumentos de financiación de obras, no solo en el poblado, sino en el resto de la ciudad, diferente a la valorización. Creo que ese mecanismo no es para cortarlo de plano, pero aquí, donde la gente ha tenido que hacer un esfuerzo, debemos buscar no grabar más de lo ya grabado a los habitantes de la Comuna 14. Bueno, doctor Juan Humberto Riera, muchas gracias por acompañarnos. A usted y a minuto 30 mil gracias. De verdad, son un espacio que se lo quisiera cualquiera. Muy reconocido a ustedes, muy agradecido y para adelante con esta empresa tan importante que en pocos años se ha ganado el cariño de los antioqueños. Muchas gracias a todos ustedes. Estábamos entonces compartiendo con el doctor Juan Humberto Rivera, médico además, presidente actual del Consejo de Medellín y nuevamente candidato al Consejo de Medellín, el Partido Liberal, el número 5 o el L5 como él ya mismo se hace llamar. A todos ustedes, muchas gracias. Nosotros presentamos los argumentos y ustedes toman la decisión en estos diálogos de Minuto 30 Televisión. Un buen día.